Pásame el rey Si, si, si Vamos Darío, vamos Darío ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sacaron a uno, boludo ¡Estran, estran, avalen! ¡Curren, CURREN, CURREN! ¡Pasen CRIP! ¡Pasen CRIP! ¿Quién fue? ¿Quién fue? Ángel, fuy todo ¡Estran en el entorno! ¡Eso no lo hizo! ¡Es un héroe! ¡Es un héroe! ¡Es un héroe! ¡No! ¡Es un héroe! ¡No! ¡Vamos atrás, pero traje!